¿Vas por la calle o estás en tu colonia y encuentras una cría de ave o un ave adulta? ¿Qué puedes hacer? En Pajareando en El Salvador te brindamos algunos consejos. Si hallas a una cría de ave en el suelo, cercano a un árbol o arbusto, lo que recomiendan especialistas en aves es dejarlas próximas a esos árboles. ¿Por qué razón? La cría de ave posiblemente se ha caído del nido que está próximo a esos árboles o esté aprendiendo a volar. Pero si hay mascota cerca, puedes subirla a la rama más próxima. Los padres de esta ave la podrán encontrar. Sin embargo, si encuentras una ave adulta o lastimada en el suelo, te sugerimos llamar al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales al 7850-1474 o al 2132-0800. También puedes llamar a la División de Medio Ambiente de la Policía Nacional Civil al 7073-6009 para que reciba atención veterinaria. Y lo más importante, mientras esperas que llegue el personal del Ministerio de Medio Ambiente o la PNC, mantén en una caja con agujeros al ave para que no se estrese. La vida silvestre también merece cuidado. ¡Protejámosla!